qué tal amigos sean muy bien vindos a más un vídeo aquí no cana o galera hoy yo no iba a hacer vídeo aquí porque estoy cuidando de mi afilia más más o pokemon jihau acabo de lanzar un vídeo y está galera promete promete una cosa boa promete algunas polémicas y acontece para quien no conoce pokemon jihau es un hack que se utiliza para celulares que te enruchin o leyes o el talento en muchas funciones interesantes algunas de esas a poco están llegando no pelle echar más ainda tem varias que o pelle echar no te entran ya son objeño es muy tú muy tú bueno y cada vez que les van a lanzar así una función nueva él es primero un vídeo yo ganó canal de él y día después él es colocan esa función dentro del juego entonces eita si fuori su verdad y si ese vídeo que vamos ver de aquí a poco fue verdad y si galera va a marcar la historia de pokemon go va a existir un antes y un después eita y puede ser de lógico algunas personas van a gustar otras ni tanto yo me mucho que me yo que perdería gracias al juego más todo bien cada quien juega del jeito que quise hacer de mando porque hemos dejado pues se precisa una que paga para ter todas las funciones activadas caso você aquí no canal sea membro misa y vos se ganan aquí todo mes que vos se continuar como membro amizade galera y ahora sí vamos ver aquí un vídeo o leyes o mostrando aquí algunas capturas o leyes o leyes van mostran aquí que yo acho que ese bichinho era chundo más no era shiny aquí otro siguiente un day no beleza mi se tanpa se la que significara eso más acho que se la que después dos días de la comunidad y fica difícil capturar un shiny né hasta ahí todo bien les aquí mostrar más tienes que ahora un bagón olé entre cuatro por ciento y aquí w ocho que es caso se quiera completar su a su lista de signes ter todo lo shin registrados o ya su ahora lo que ven aquí que lo que me dejó guau 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 olha a southerita que yo que voy de capturar una su versión normal si no soy muy tu buen por inglés más yo yo que a gente como consigue entender y convertirlos o la suya y aquí donde está o truque de él es o sea ya pueden ver que aparece una Ava aquí, que fala, olha eso Shine thing Como es? Shine thing Eita, né No pide Stardash, no pide doces E ni mucho menos 12 raros Cés pueden ver ese Mewtwo 2984 Eita, vamos ver si es el mismo Mewtwo Porque puede ser alguna de eso, mas Esa equipe de Pokémon Nossa, son muy, muy Buen, galera, los bichinhos Faz cosas interesante dentro del aplicativo Olha eso Y aquí, Mewtwo Shine Como si fuera una evolución Mas en vez de evoluir, muda de normal Para Shine, olha eso, 2984 Eita, galera Deja ver una cosa aquí E... Eu acho que Tenemos algunas dúvidas Yo quiero ver certísimo aquí Para ver si es el mismo Stardash es la misma cuenta porque de lógico puede acontecer algún corte y pues vosotros saben 13.413.000 vamos a ver 13.413 vamos a ver 13.413 vamos a ver si es la misma cuenta que yo siempre fijo con esas dúbidas 13.413 gracias a mí por ahí no sé no sé si fue Edison sé la 13.413 es el mismo y el peso yo peso de un Pokémon yo quiero ver esto si, mira solo por ejemplo aquí vemos 1.7 y 103.12 103.12 103.12 kilogramos y 1.6 103.12 1.7 vamos a ver si todo eso es el mismo en YouTube para ver si de pronto no pegaron otro en YouTube y se la editaron nunca saben vamos a ver vamos a ver si es el mismo eita vamos a ver vamos a ver aquí que mostre de nuevo 103.12 1.7 es el mismo en YouTube y aquí es el mismo en YouTube y aquí es donde va si eso fue verdad entonces también es la otra cosa será que es una piada será que no sé pero como dije siempre que siempre que el Pokémon va a colocar alguna nueva función dentro de su hack porque eso es un hack él hace este medio como de marketing entonces no sé fija siempre la duda más lo que lo que puedo hablar es que los caras son son zicas los caras mangan de más de más entonces galera mi opinión es ¿a ustedes qué hagan? ¿a ustedes achan que es posible? ¿a ustedes no es posible? ¿a ustedes achan que va a quebrar el juego? dejen en los comentarios que un poco voy viendo la opinión de ustedes y ya saben si les gustó de los videos dejen un like compartidlo con sus amigos y si aún no están inscritos en el canal opa se inscreva y activa el sinón dando notificaciones lembrando que para quien for miembro de mi site aquí del canal gana una queipaga de Pokémon de Javenton aproveita aproveita mucho obrigado y ¿cuál quiere? ¿cuál? ¿este de aquí? ¿o este? ¿este? ¿no? ¿este de aquí? ¿ese? ¿no? ¿cuál? ¿este? ¿no? ¿este? ¿este? ¿cuál? ¿este? ¿ス 감사합니다 ¿se? ¿esta? ¿у? ¿vió? ¿cuál? este ojo cuando esté como o sobre la brasil y también Gracias por ver el video.